hoy tenemos a gloria barrera en el estudio con más información sobre la compra de una casa hola qué tal amigos desde latinos aquí estamos dándole la bienvenida a nuestra ría altura nuestra gente de bienes y raíces gloria barrera con estas gloria muy bien paloma muchas gracias nuevamente por la invitación encantada de estar nuevamente aquí contigo de tu casa gracias vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta bien básica quienes están listos para comprar casa bueno a veces la gente pregunta será que ya es el momento para comprar la casa será que ya estoy listo y entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar si el crédito que tiene han cuidado su crédito no han pagado tarde sus tarjetas de crédito no han comprado carro ni nadie le ha consultado el crédito cada que usted consulte el crédito en alguna tienda o cuando van a comprar un carro el crédito se baja si ya tenemos unos ahorritos para el down payment porque aunque hay veces que hay bancos que dan unas ayudas uno tiene que tener lo de su down payment y lo de los costos de cierre que aunque uno muchas veces se los pide al seller uno debe tener ese dinero en caso de que ellos no lo den uno tenga con qué pagarlos son negociables los gastos de cierre se pueden variar dependiendo la propiedad o la o el monto que cueste la casa si normalmente uno le dice a las personas que aparte el down payment de la casa debe tener una base como del 3% si el valor de la casa es 100 mil para abajo normalmente es el 3% pero ya después de una casa de 100 de 100 mil para arriba son más o menos va subiendo y es aproximadamente el 3% y más o menos cuánto es el qué porcentaje es el down payment que uno tiene que dar para una propiedad bueno el down payment depende el crédito si es un crédito FHA es el 3.5% y si es una casa convencional es el 5% pero hay programas que también pueden variar puede ser un poquito menos y un poquito más dependiendo si es social o IT number obviamente los el cuál es el préstamo convencional y el FHA el FHA es el del gobierno cierto si el FHA es un crédito avalado por el gobierno donde el down payment es un poquito más bajito y donde las casas deben de tener estar en muy buenas condiciones el convencional es un crédito es un poquito más alto el down payment pero que nos da una facilidad más grande no es tan 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 estricto en la compra de las casas podemos mirar casas como Flor Crush y algo así bueno pues muchísimas gracias Gloria por estas informaciones y te esperamos en la próxima para que sigas informándonos de este tema porque sabemos que muchos de ustedes quieren adquirir finalmente su primera vivienda y que sean muchas más y con gloria cierto muchísimas gracias y aquí los yo tengo mis las preguntas que quieran hacerme aquí está mi número y con mucho gusto yo se las ayudo a resolver ustedes amigos sigan en sintonía con más